¡Soy el mejor! Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto volver a verte. Igualmente, Héctor. Tu novia baja enseguida. Estaba terminando de ponerse guapa. Maribel, qué guapa. ¿Les importa si los dejamos un momento solos? No, 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 para nada. Rubí y yo entendemos perfectamente a un par de enamorados. ¿Soy de Rubí? Sí, claro. Con permiso. Es propio. Es una descarada, por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla, aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de nadie, mujer de todos. Mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás, aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás, aunque te vayas. Y es que el dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla, aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás, aunque te vayas. Alejandro, entiende que eso ya no es asunto tuyo. Pero lo fue, Héctor. Que las cosas hayan cambiado no significa que yo me desentienda. Alejandro, no quiero ser grosero, pero acéptalo. Rubí ya no tiene nada que ver contigo. Lo tuvo. Y eso me basta. ¿Y tú por eso te quedes con derecho a seguirla molestando? Héctor, tú no sabes cómo es Rubí en realidad. ¿Y tú no entiendes que esa mujer ya no es tuya? De cara. Con Maribel no pudiste sentir lo que conmigo. Dime que me amas, imbécil, dímelo. Cállate y déjame en paz. Tengo que detener a Maribel antes de que se vaya. Las cosas todavía tienen solución. Tú no puedes esparcir mis de mi belleza. Tú y yo vamos a ser felices. Hola, tía. ¿Cómo estás? Contenta. Al fin llegó el momento de vengarnos, Fernanda. Tú dime qué tengo que hacer, tía. Tienes que acercarte a Alejandro y hacer que se enamore de ti. Rubí, no puede ser. Hola. Doctor Cárdenas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duerme. Soy el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!